Bueno, regresamos a que ha prohibido callarse. Le decíamos que hay temas que nosotros empezamos a manejar sin mucha información y terminamos repitiendo los talking points de demócratas o republicanos. No importa, los dos partidos tienen talking points. Los dos partidos quieren que nosotros terminamos repitiendo lo que ellos básicamente nos meten en el cerebro, que lo repitamos hasta la saciedad. Y lo hacemos. Nosotros también los periodistas, no ustedes solos, nosotros también. También hablamos muchas veces a través de lo que nos terminan diciendo los partidos políticos. Vamos a tratar hoy de separar la verdad de los mitos y de las mentiras a flagrante. En un tema tremendamente importante, que es el tema de la salud en los Estados Unidos. No debería ser partidista, lo es, muy partidista. No debería de manipularse la verdad, se manipula por las dos partes. Hoy vamos a tratar de llevarles a ustedes con el doctor Manrique Iriarte qué es lo que está pasando. ¿Por qué? Porque se ha vuelto tema nuevamente con el aumento de las tarifas, pero sobre todo porque en el día de hoy el candidato republicano ha dicho que si es electo va a convocar una sesión especial y va a eliminar o va a maquiar y lo va a reemplazar. Vamos a analizar los costos que puede tener para todos nosotros con el doctor. En solamente unos segundos. Pero antes, Camilo, ha estado siguiendo esta noticia que tú tienes. Camilo. Roberto, efectivamente lo que sabemos es el tema de que no es solamente un tema de salud, sino un tema político. Un tema político porque recordemos que en su momento fue un tema crítico en los debates presidenciales. Esto fue lo que dijo Hillary Clinton en su momento sobre qué va a hacer ella con Obama. Por supuesto, la respuesta de Donald Trump ha sido consistente desde que comenzó su campaña y que quiere rechazar lo que ha dicho permanentemente Obamacare y es lo que quiere es reemplazarlo. Esto dijo también en el debate. You've said you want to end Obamacare. You've also said you want to make coverage accessible for people with pre-existing conditions. How do you force insurance companies to do that if you're no longer mandating that every American get insurance? We're going to be able to. You're going to have plans. What does that mean? Well, I'll tell you what it means. You're going to have plans that are so good because we're going to have so much competition in the insurance industry once we break out, once we break out the lines and allow the competition to come. When we get rid of those lines, you will have competition and we will be able to keep pre-existing. We'll also be able to help people that can't get, don't have money because we are going to have people protected. Todavía no está muy claro realmente qué es lo que quiere el candidato Trump. Pero, ¿qué pasaría si se elimina de pronto Obamacare? Buenas noches, Roberto. Gracias por la invitación. Un gusto estar de nuevo aquí en Prohibido Callarse. Es sencillo. Sabemos que queremos hacer esto sin tonos partidistas, pero lamentablemente la verdad muchas veces no va a inclinar la balanza y entonces podemos ser interpretados como que el tono es partidista. Pero vamos a tratar de adherirnos a la verdad, o por lo menos de tratar de decir cómo vemos la verdad y soportarla con datos. Eso es lo más importante. Exacto. Entonces, primero hay que decir que en enero del 2016 ya esto se hizo. ¿Qué se hizo? Hasta enero del 2016 todo eran amenazas por parte de la legislatura de mayoría republicana. En enero del 2016, por primera vez ellos pasan una ley que elimina Obamacare y no la reemplaza, la elimina. Por supuesto, esto encontró el veto del presidente y hasta ahí llegaron las clases. Pero ya esto se hizo. Entonces, ¿qué puede ocurrir si eso ocurre? Porque lo que ocurre es que dentro del partido republicano, o digamos dentro de los que quieren reemplazar o repeler y reemplazar la ley de cuidado asequible, hay muchas opiniones de cómo y con qué reemplazarlo. No hay uniformidad de criterios. Esto que dice Donald Trump sencillamente es una arista de un posible plan republicano. Pero no hay consenso ni con mucho dentro de los que quieren reemplazar la ley de cómo reemplazarla. Pero digamos de manera hipotética que lo que ocurrió en enero del 2016 hubiera ocurrido y la ley hubiera desaparecido. A grandes rasgos te puedo decir que se hubieran añadido para el año 2021 alrededor de 24 millones de personas a los ya no asegurados. O sea, hubiera sido un aumento de las personas sin seguro de un 81%. Esto pondría una carga a la economía de los Estados Unidos muy pero que es muy importante porque el costo del cuidado no compensado, que es lo que mucha gente, la gente trata de decir, el costo del cuidado no compensado subiría mucho. La sala emergencia para hacerlo más fácil. La sala emergencia llena de gente que no tiene seguro costaría muchísimo dinero. Pero además, el costo para los Estados. Hay que decir que los Estados que ya han expandido el Medicaid, muchos de ellos están reportando ahorros en su presupuesto. Los Estados, si se repele y no se reemplaza la ley de cuidado asequible, se calcula en este estudio del Robert Wood Johnson Foundation que terminarían gastando en el periodo del 2017 al 2026 alrededor de 68 puntos y pico billones de dólares adicionales. Los Estados. Los Estados. ¿Por qué? Por el aumento del cuidado no compensado, porque el dinero que viene de Medicaid ya no vendría, ¿verdad? Y eso, todo eso causaría este costo adicional. También hay que decir que un repeal, una abolición de la ley de cuidado asequible sin reemplazo disminuiría el gasto federal. Y si eso es lo que quieren los conservadores, no, las personas que lo quieren repeler, en su mayoría los republicanos, pues ciertamente lo lograrían. Habría una disminución del gasto federal de aproximadamente un 21% para el año 2021, pero el costo de esa disminución del gasto federal sería lo que te acabo de gozar. Esas cuatro cosas. 24 millones de personas más sin seguro, 14.5 billones, perdón, billones, perdón, millones de personas sin Medicaid, 8.8 millones de personas que ya no tendrían los tax credits, ¿ok? Para obtener los seguros privados y además 700.000 personas que ya no tendrían los incentivos requeridos para obtener su seguro por los empleadores. Voy a hacerlo de una manera muy sencilla, que es un tema mucho más complicado. Pero lo que dicen algunos republicanos, lo que nos ha leído diciendo la campaña de Trump en el día de hoy, que los dos grandes pilares de su, o sea, de su reforma de salud estarían concentrados en precisamente abrir el mercado de las compañías de salud a nivel nacional que no tuvieran límites entre las fronteras. Pero también lo que están diciendo es que en vez de darte, o sea, de darte un subsidio, te darían a ti el dinero para que tú lo gastaras como te diera la gana, más o menos, ¿verdad? Ok, bueno, hay muchas maneras de que esas personas que quieren repeler la ley lo quieren hacer. Una de las cosas, que dicho sea de paso, yo miro con bastante asombro cómo muchísimas personas ven que borrar la línea de los estados y permitir que las compañías compitan, entre comillas, veo con tremendo asombro cómo hay una ignorancia total de este tema. Porque, en primer lugar, eso no lo inventó Trump. Esto es una idea que ha sido, en varias ocasiones, el Comité de Presupuestos, el Congressional Budget Office, ha hecho estimados sobre esta idea. Y hasta ahora lo que se ha concluido, y para mí es absolutamente lógico, es que esto, en primer lugar, no contiene los costos ni proporciona protección al público. Lo que dijo el señor Donald Trump es absolutamente irrisorio. Pensar de que si usted borra los límites de los estados, usted va a poder mantener cubiertas las condiciones preexistentes. Mire, señor Donald Trump, por favor, cuando usted tiene, hay que saber que los estados, cada estado, tiene sus determinadas leyes con respecto a la salud. Las compañías de seguro, si usted borra la línea de los estados, van a ir a vender su seguro a los estados donde las leyes le favorezcan más. Si la Florida tiene leyes que le obliga a la compañía de seguro a tener condiciones preexistentes, sencillamente no van a vender seguro en la Florida. Van a ir a vender seguro en Luisiana. Porque las compañías de seguro, mi querido amigo, son empresas para hacer dinero, profit. No tienen en su interés satisfacer la necesidad de la gente. El otro tema es que a ti te den el subsidio directo y que tú lo utilices como tú quieras. Yo soy, yo sí para, y esto es importante que se diga, estoy en desacuerdo porque he oído mucha gente decir que los conservadores no tienen ideas. Eso es falso. Y sí las han presentado. Paul Ryan tuvo un paquete de cosas que presentó para reemplazar Obamacare. Lo que pasa es que ellos no se han podido poner de acuerdo entre ellos qué es y qué no es. Pero yo te puedo asegurar lo siguiente. Yo te puedo asegurar lo siguiente. Obamacare o la ley de cuidados asequibles. Nadie, nadie estaría, nadie que esté en su sano juicio estaría dispuesto a repelerla de manera plana. Todo lo que se puede hacer con esto, diga señor Trump lo que diga. O diga Ryan. O diga Ryan lo que diga. Es mejorarla. Que por cierto, hay bastante que hacer. Ok. Bastante que hacer. Cuando regresemos, Bill Clinton dicen que esta ley fue una locura. Quisiera tu opinión. Acerca de alguien tan informado como Bill Clinton cuando hace solamente unas semanas atrás dijo esto es una locura, meter a toda esta gente, esto ha elevado los costos, ha disminuido la cobertura y esto era predecible. Vamos a regresar, porque es lo que dicen muchos republicanos. Cuando regresemos vamos a analizar este tema con el doctor Manrique Riarte, que es un tema debido a muerte. Porque para muchos de nosotros el no tener un seguro de salud puede significar realmente perder la vida por falta de cuidados médicos. Regresamos. 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 Regresamos.